Música Amigos que tal, buenos días Buenas tardes, mas que nada buenas tardes Ustedes ya lo van a estar viendo en la tarde Pero ahorita donde estoy es de día Buenos días a toda la bandita Amigo gato, ahora donde andas metido Pues bueno, como ustedes vieron al principio Me levanté a buena hora, tempranito Ahorita señores nos vamos a ir a explorar Un lugar que me dijeron Me dijeron que está muy chingón Y que no mucha gente ha venido Así que digamos que lo acabamos de descubrir Les voy a mostrar una pequeña parte del camino Nos dijeron que vamos a caminar Alrededor de un kilómetro o hasta tres A un minuto de aterrizar A menos, como a cinco minutos Así nos dijo el chofer con el que veníamos O con el que nos transportamos ahorita Ahorita les voy a mostrar No vengo solo Vengo acompañado de mis amigos Si hubiera venido solo, la neta No sé dónde hubiera aparecido Me hubiera perdido Eso es lo más seguro Así que contactamos a un experto Experto en senderismo, la neta Y lo más chingón es que es mi compa Mi amigo de ya de hace años Y hasta hoy, después de casi alrededor Cuatro años, más o menos Tres años Nos volvemos a encontrar Ese es un verdadero hombre Ahorita les voy a presentar a la bandita que viene conmigo Los mejores en senderismo Ese señor de aquí Se llama David Él es un experto botánico Él sabe qué pedo aquí con las plantas Le puedes preguntar cualquier cosa Y él te lo va a decir Y aquí está el rifadísimo Arturín Hola, ¿qué tal amigos? Conocen a quienes me están acompañando en esta aventura Y vamos a tratar de llegar A ver si no nos quedamos en el camino Pero nos los vamos a rifar Traemos a los mejores Ojalá y ustedes pudieran verlo Así como lo estoy viendo en carne propia Con sus propios ojos que vieran este lugar De verdad, está increíble Les voy a dejar una toma Y yo sé, yo sé que ustedes se van a enamorar de este lugar La verdad, no me arrepiento de haber venido Me importa que me hayan levantado súper temprano Pero vale mucho la pena Ya, no les voy a contar más Mejor chequen esta vista, de verdad Se van a enamorar de este lugar Amigos, de verdad Ustedes acaban de ver esta belleza que hay Y todavía nos falta mucho Apenas y nos está sorprendiendo este lugar Está increíble, de verdad 100% garantizado Si ustedes son de Tuxla Y ni siquiera han venido a explorar Neta, se están perdiendo de algo muy muy chingón Así que vamos a seguir explorando Les vamos a seguir mostrando Tomas más chingonas De verdad Valió la pena levantarse a las 5 de la mañana Para poder llegar a este lugar Más abajito Pues se encuentran paredes De aproximadamente unos 100 metros de altura Estamos dentro de una de las reservas Más importantes de lo que es Chiapas Llamada El Ocote Este conecta Es el río La Venta Cañón Río La Venta Como dice, valió la pena La levantadita Valió la pena levantarse Aún más temprano Y no Nos espera mucho más todavía Espero les guste de verdad este video Así que por favor No se despeguen Que todavía Nos queda mucho más que descubrir Así que no se despeguen Síganos acompañando a esta aventura Amigos Estoy parado en una piedra ahorita Que está La neta Literal Literal A la orilla de este gran barranco Nada más Chequense Y no Tenemos una toma increíble De verdad Necesitan ustedes venir aquí Si son de Tuxtla Necesitan venir aquí Y si no lo son Necesitan viajar a Chiapas Y venir a este lugar No se lo pueden perder La neta De verdad Valió mucho la pena Les voy a repetir mucho esto Porque valió la pena Despertarse muy temprano Para poder llegar Y la vista es increíble Nada más Chequense la vista De la luz De la luz hemos llegado ya a un lugar en el que nos dividen para allá aquí atrás de mí lo que son es como una cabaña pero aquí aquí hacia abajo vamos a llegar a un lugar no sé no sé qué vamos a encontrar pero ya con todo lo que empezamos a encontrar al principio sé que vamos a entrar algo aún más chingón así que vamos vamos chéquense nada más amigos apenas estamos bajando unos cuantos escalones y ya nos encontramos con esta pequeña cueva a ver si a ver si se puede observar pero de la roca vean empieza a filtrar el agua aquí está bastante fresco está muy muy chingón está increíble les repito ojalá pudieran estar aquí y disfrutar de este paisaje no vamos a seguir caminando amigos la aventura todavía comienza ni siquiera vamos a la mitad al principio estamos todavía vamos a seguir así que vámonos amigos algo bastante importante este lugar de este centro turístico en el que estamos es que piensa mucho en las personas por ejemplo en este caso las personas ciegas como no pueden ver el camino y son escaleras bastantes bastantes complicadas crearon un método que está bastante sencillo pero muy importante para ellos cheque estas piedras que están aquí me está explicando arturo si nos damos cuenta acá hay una acá hay otra aquí también tenemos otra incluso aquí aquí hay otra piedra y aquí hay otra piedra hasta con estas piedras amigos lo que pasa es que esta piedra les sirve como punto de referencia a las personas que no ven mientras las tocan saben que los escalones siguen y así sucesivamente esto estaba muy bien aplicado de verdad que chingón que piensen también en ellos y está muy chido la verdad que la rifaron con eso el ruido del río se escucha cada vez más fuerte está increíble de verdad ya hemos bajado alrededor de no sé les mentiría si les digo una cantidad de escalones pero son muchísimos muchísimos y el ruido del agua es cada vez mucho mucho más alto está increíble de verdad vamos a seguir sigamos amigos no se despeguen hemos llegado al punto en el que nos dijeron aquí en esa línea que seguí en esta flecha tenemos que subir hacia allá así ya nos indicaron arturo me comenta que anteriormente antes de que el río estuviera tan crecido chéquense 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 nada más cómo está se tiene que cruzar por ahí se tiene que cruzar por ahí pero por ahora vean está bastante crecido no podemos hacer eso así que nos regresamos señores y vamos por acá arriba a seguir caminando ahora si viene lo chido y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Amigos, no sé si me vayan a escuchar, pero esto está muy, muy, muy chingón. Si van a venir, por favor, traigan otra mudada de ropa porque se van a mojar hasta donde ya saben. Hasta donde ya saben. Así que por favor, traiganse otra mudadita de ropa. Vean, estamos todos empapados. Amigos, no sé si me escuchan, pero la verdad la cascada está bastante fuerte, hace bastante ruido, pero por fin llegamos, llegamos a una cascada en medio de la nada, aquí con el compa Arturo. Gracias Arturo. Aquí estamos, vamos a estar un rato más, de verdad. Las tomas están impresionantes, nada más, chequen ustedes el lugar en el que estamos. Está súper, súper chingón, súper recomendado. Ojalá y me escuchen porque se escucha bastante fuerte la caída de agua, pero este lugar es increíble, señores. Amigos, después de haber disfrutado bastante de este bañito, la verdad el agua está súper helada. Yo la sentí así, helada o no sé, fresca, pero al final sí me dio bastante frío. Es recomendable que cuando vengan traigan una segunda mudada de ropa porque sí, es de ley que se tienen que mojar, es de ley que se tienen que tomar fotos en esa cascada que ahorita acabamos de ver. De verdad, el lugar está increíble, ahorita por la lluvia el río está bastante crecido, pero ya en tiempo de seca me dice Arturo que está mucho más chingón, que se puede incluso hasta acampar en este lugar. Pero bueno, yo me enamoré de este lugar, vamos a volver a regresar porque sí, se merece una segunda visita. Así que amigos, ahorita ya toca lo más difícil que es de su vida. Vamos, acompáñenme. Amigos, acabamos de hacer la primer parada porque, wow, son alrededor de 700 escalones que subimos, bueno, que bajamos y que tenemos que volver a subir. La bajada no hay tanto problema, pero a la hora de subir, no, ahí sí se ve de qué estamos hechos. David ya anda sacando las tripas porque dice que quería volvitar, ya ahí se la anda. La presión, la presión, la presión y mi compa Arturo, enterito, como si nada. 742, 742, 742, 742 escalones y el compa Arturo, Arturo ya, esto se lo sabe de ida y venida, ¿verdad, carnal? ¡Esta perra está loca! Acompáñenos ya, nos falta un poquito, nada más, ya, no nos vamos a morir, vamos a llegar hasta allá arriba. Y ni modo, a darle banda, vámonos. Amigos, hemos llegado al final de este video, de verdad, espero que ustedes lo hayan disfrutado tanto como yo lo disfruté. De verdad, me escucho cansado porque de verdad estoy cansado, son 740 escalones, tanto de bajada como de subida a la hora de regreso. Pero valen bastante la pena, de verdad, valen muchísimo la pena. Amigos, si ustedes son de aquí de Tuxla, de verdad, tienen que venir a este lugar, este lugar está increíble. No se van a arrepentir y la verdad, lo van a disfrutar bastante. Eso sí, recomendaciones, tráiganse otra mudada de ropa porque se van a mojar, se tienen que mojar de ley. Traigan mucha agua también, traigan mucha agua y si traen comida, igual. Pero siempre recojan la basura porque de verdad, en el camino encontramos bastante basura. Y sí, está muy feoso que la gente venga y deje basura, no sé quién haya venido, de qué lugar. Siempre que traigamos cosas y tengamos basura, hay que recogerla y depositarla en el lugar que corresponde. Bueno, señores, nos vemos en el siguiente video, no olviden suscribirse, compartan, denle like y activen la campanita para que no se pierdan ningún video. Así que, señores, nos vamos a estar viendo en una próxima aventura. Nos vemos, nos vemos, señores. Yo soy El Gato, chao. Yo soy El Gato, chao.